¡Bum! ¿Qué se mueve por la esquina? ¿Qué se asoma en el rincón? No te asustes sin razón, solo tu imaginación Pero creo que vio la sombra Por ahí en la pared se movió Solo está en tu mente ¿Ves? Solo es un poco, un luno ¡Bum! ¡Bum! ¡Chucho! No temas en la oscuridad Todas esas sombras que tú ves Se pueden explicar ¡Bum! ¡Bum! ¡Chucho! De tus pies a ser vosotros Y no temas más, no temas más No, no temas en la oscuridad ¡Bum! 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 ¡Bum ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!